Por esta razón no debes grabar vídeos en la madrugada. Hola mi nombre es Valentina, soy una chica de 15 años y como todas las chicas soñaba con ser influencer, hasta que un día ocurrió lo siguiente. Fotos, vídeos y juegos en una gran pantalla. Mamá por favor cómprame el nuevo celular que tiene Belinda. Valentina hace dos semanas te compramos uno nuevo. Si mamá pero es que no graba vídeos en buena calidad. ¿Y para qué quieres tanta calidad? Ni que fueras fotógrafa. Es que mi sueño es ser una gran tiktoker, ser conocida por todas las chicas de mi edad. Está bien lo voy a pensar, solo porque has tenido buenas calificaciones y te has portado muy bien. Gracias mamá, eres la mejor. Ojo, no te he dicho que si, te dije que lo iba a pensar. Está bien mamá. Hija ven el desayuno ya está listo. Hija te tengo una sorpresa, quiero que vayas a tomar un baño y a cambiarte. Cuando estés lista vienes para darte tu regalo. Claro que si mamá, no tardo nadita. De seguro es el celular que le pedí a Jeff, así es mi mamá de consentidora. Sorpresa hija, toma tu regalo. Justo el celular que te pedí mamá muchas gracias. Te prometo que me esforzaré mucho por ser una gran tiktoker. Desde ese día me la pasaba grabando vídeos día y noche, amaba hacerlo porque me encantaba ver las reacciones de mis seguidores. Había noches que ni siquiera dormía, por estar haciendo bailes y retos delante del celular. Hija ya duérmete, desvelarse no es bueno. Eso siempre mi mamá me lo repetía una y otra vez. Hasta que un día se me hicieron las tres am, grabando un baile. Y cuando paso el vídeo a la computadora para editarlo, me doy cuenta que hay una niña detrás de mí. Era un fantasma de una niña que aterrorizaba. Lo que más miedo me daba es que ella me estuvo observando todo este tiempo. Hija borra ese vídeo y olvidémonos de esto. Hagamos de cuenta que aquí nada pasó. Intenté ignorar como mamá lo dijo, pero la verdad es que al final decidimos cambiarnos de casa, porque ninguna de las dos vivía cómoda desde ese momento. Esta es la razón por la que no debes grabar vídeos a las 3 años. Hey chicos no olviden suscribirse y comentar este vídeo con emojis rojos para anular cualquier maldición.